Aprovechamos para felicitar a Giannis Antetokounmpo, que acaba de cumplir años, jovencito Carlos, 27 años de edad, el domingo ante Milwaukee, sumó 34 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias en el triunfo, 109-102 contra Orlando, y ya acumula más de 600 puntos, 200 rebotes, y más de 100 asistencias en los primeros 19 encuentros de la temporada, y eso, Carlos, no lo ha hecho nadie. Y enseguida pensé, bueno, ¿qué tal Will Chamberlain? Pero me di cuenta que había que tener 100 o más asistencias, Carlos. Sí, o sea, son números que, desde que los ves, la primera palabra que te llega a la mente es versatilidad, y la segunda es consistencia. O sea, que este jugador es versátil, hace un poco de todo en la cancha, y lo hace consistentemente, y por eso puede poner esos números, y poner números que nadie más en la historia de la NBA había puesto anteriormente. Increíble, Carlos, como escuchar a Víctor Buenbanyama, que aparentemente es así que se pronuncia su apellido en Francia, decir que su modelo es Giannis Antetokounmpo, y dice, quiero ser fuerte como Giannis. O sea, él se da cuenta que parte del juego importante de Giannis es esa corpulencia, aparte del biotipo y la capacidad atlética, es que se ha revestido de músculos, y ahora es muy difícil moverlo cerca del aro. Y obviamente, Carlos, es un candidato clásico, quizás para algunos, el candidato líder al premio de jugador más valioso de la NBA. Sí, lo es en este momento, y fíjate que interesante que el joven Buenbanyama mencione eso, porque cuando llegó Giannis a la NBA, por ahí están las fotos, estaba delgadito, y con trabajo, ¿no?, y con una buena dieta, es que ha podido fortalecer su cuerpo. Cuando la mayoría de los que ven a Buenbanyama a jugar, y han visto a Kevin Durant, con quien lo comparan es con Kevin Durant, pero él, personalmente, quisiera aspirar a ser un Giannis Antetokounmpo. Increíble, Carlos, desde que Giannis llegó a esta liga en la temporada 2013-2014, tiene 50 partidos con al menos 30 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, un robo de balón y una tapa. Los siguen James Harden, LeBron James, Nikola Jokic y Kevin Durant, el que le sigue, está bastante rezagado. Esencialmente, Antetokounmpo duplica el rendimiento de los demás, es verdad que los demás pueden que estén un poquito más viejos, está bien. Pero lo de Giannis es algo verdaderamente extraordinario, quizás no nos estamos dando cuenta de la grandeza de este jugador que ya le trajo un campeonato a Milwaukee y cerró unas finales con 50 puntos, dicho sea de paso. ¡Y tú! ¡Este es en ritmo! ¡Ey! ¡Grrrrr!